El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pechzen, presentó su renuncia ante el Congreso del Estado y el gobernador Carlos Joaquín González. Lamenta que no se haya cumplido todas las metas, especialmente la del esclarecimiento de los homicidios ante la alta cifra y la falta de colaboración de los testigos y familiares de las víctimas, aunque en secuestros y feminicidios se lograron mejores resultados. El domingo será su último día laboral coincidentemente con el de los alcaldes de Quintana Roo, excepto con los que resultaron reelectos. Se rumora que se utilizará la figura del interinato para que no pase por el Congreso y sería Gustavo Salas Chávez, quien estuvo en su Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y también fue fiscal especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión.